Me hace sentir como una rockstar, como una estrella del rock and roll, pero no se preocupen que no voy a cantar. Lo que sí que voy a tratar de hacer es darles una visión general de lo que estamos haciendo en Europa para apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos por modernizar la formación profesional. Creo que es la quinta o sexta vez que visito Euskadi, una de las regiones europeas que quizá visito con mayor frecuencia. ¿Por qué? Pues porque tenemos una relación de amor con Euskadi. Ya al comienzo de la conferencia, esta mañana, la comisaria hablaba de cómo nos inspiran los excelentes ejemplos que tienen lugar aquí. Y también Jorge Arevalo ha hablado de cómo, en qué medida su trabajo está vinculado al trabajo europeo. Esto es una relación de amor. A nosotros nos encanta lo que hacéis y a vosotros os gusta lo que hacemos nosotros. Así que encantado de volver aquí, siempre que me invitéis. Gracias, Jorge Arevalo. Lo que voy a tratar de hacer es abarcar cuatro temas. Ha añadido… Sí, cuatro temas. Voy a tratar de hablar de algo que ya todos sabemos, pero quizá desde una perspectiva diferente. Y se trata de cómo comprender el cambio, cómo comprender ese ritmo enorme de cambio que nos diferencia del pasado. Siempre ha habido cambios en todas las culturas, siempre ha habido revoluciones, la revolución industrial, etcétera, etcétera. Pero esta vez lo que cambia es la velocidad del cambio. Trataré de hablar de sus implicaciones en la educación. Y también hablaré de utilizar las oportunidades. Hay que abrazar el cambio, no tener miedo. Aprovecharlo. Aprovecharlo también para empoderar a nuestros estudiantes. Después hablaré un poquito acerca de una nueva iniciativa, inspirada en lo que ya hemos visto aquí en Euskadi, esos centros de excelencia profesional. Y finalizaré hablando de cómo estamos tratando de abordar esta complejidad a través de la cooperación transnacional, poniendo a técnica en contacto con lo que sucede en Alemania, en los Países Bajos, en Rumanía, etcétera, etcétera. Tratando de generar plataformas europeas en donde todos podamos aprender los unos de otros. Porque por muy avanzado que sea el sistema vasco, seguro que también puede seguir aprendiendo de lo que se hace en otros países dentro y fuera de Europa. Y en el resto, claro, también tienen mucho que aprender de vosotros. Bien, hablemos un poco del futuro, de cómo comprender el cambio. Y aquí esta imagen nos muestra que vivimos, como he dicho antes, en un tiempo de cambios enormes. ¿Y qué sucede? Claro, tuvimos la primera revolución industrial y eso es algo que abarcó a diferentes generaciones. Tuvo un impacto en el mercado laboral, en las capacidades necesarias, pero claro, fue relativamente lento. Hubo tiempo de adaptar la educación, hubo tiempo de ir, formarse y todo avanzó lentamente. Y como digo, diferentes generaciones lo sufrieron o lo vivieron, pero ahora ocurren varias cosas a la vez. Primero, estamos viviendo cada vez más años enormemente. En 1750 la esperanza de vida era solamente 37, pero claro, en el año 2050 viviremos 90 años. Vamos a vivir más y la velocidad de los cambios se acelera. En una única generación, cada uno de nosotros va a experimentar y vivir diferentes procesos de cambio. Y habrá que adaptarse constantemente. Y eso es un lujo. Claro, que no tuvieron hace 100 años. Es decir, hoy en día tenemos que adaptarnos a estos cambios de una forma totalmente diferente. Para tener una idea de cómo ha ido cambiando el valor a lo largo del tiempo, aquí vemos 1917. Y ahí vemos el valor. El valor venía de activos como, por ejemplo, el acero, la telefonía, el petróleo. El valor estaba ahí hace 100 años. Después ya pasamos, después de la tercera revolución industrial, ya pasamos a, por ejemplo, activos fabricados. Y es decir, IBM fabricaba, por ejemplo, tecnología o ITT o Kodak que producía material fotográfico. Es decir, que ya no explotábamos solamente los recursos naturales, sino que ya la tecnología jugaba un papel primordial. Y hoy en día, hoy en día, claro, necesitamos otro tipo de capacidades. ¿Por qué? Porque tenemos empresas que son capaces de crear valor a partir de activos digitales. Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon. Este es el cambio que se está produciendo en la sociedad a nivel empresarial y lo que representa en términos de capacidades para adaptarse a estas realidades. Bien, ya hemos visto cómo están cambiando las cosas y cómo se concreta en la educación. Aquí vemos el antiguo paradigma. Los primeros 25 años de nuestra vida nos educamos, ¿verdad? Nos educamos más y más. Y recibimos un diploma universitario que nos permite después ir al mundo del trabajo y decir, pues soy electricista o soy ingeniero. Y trabajamos durante 40 años y si hemos trabajado bien y si podemos hacerlo, nos jubilamos y ya está, se acabó. No hace falta formación continuada, ya está, ya nos formamos y nos prepararon para la vida. Pero ese es el antiguo paradigma. El nuevo, en el que estamos ahora, es que el cambio es constante. Tiene pico, sube y baja, pero el cambio es constante. Tenemos que pasar del antiguo paradigma según el cual simplemente recibíamos educación una vez a saber que tenemos que educarnos a lo largo de toda la vida para adaptarnos a estos cambios constantes. Ahí vemos esa línea azul que nos dice que hay que seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Incluso si seguimos trabajando, tenemos que mantener ese compromiso. Mi madre, por ejemplo, si quiere una cita médica más rápida, pues debería utilizar internet. Y tiene 86 años, debería utilizar internet para ello. Eso implica que tiene que tener la capacidad de tener esas competencias digitales. Pues imagínate, pero hoy en día hace falta tener esas competencias digitales hasta pagar los impuestos. Tenemos que seguir formándonos y aprendiendo a lo largo de toda la vida, insisto. Y este es un cambio de paradigma muy importante. De educarnos solamente en un periodo a seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Y ahora vamos a ver un vídeo de Escocia. ¿Funciona? ¿No funciona el sonido? ¿Se puede hacer algo? Sí, aquí está. Será transformativo, impredecible. Imparable. Nada permanece igual. ¿Qué capacidades necesitaremos para prosperar? ¿Cómo enfrentarnos a la explosión de la información? En este mundo constantemente cambiante. Capacidad número uno. Tenemos que saber gestionar el ahora. Centrar nuestra atención en aquello que de verdad importa. Siempre hay que seguir aprendiendo sin parar. La reputación y la integridad se convertirán en elementos cada vez más importantes. Y requerirá además nuestro compromiso. Necesitaremos asumir nuestros propios destinos. La tecnología nos acerca cómo trabajar entre diferentes culturas, con diferentes lenguas, con distintas y diversas disciplinas. Capacidad número dos. Necesitaremos conectarnos con el mundo. Necesitaremos ver el mundo a través de los ojos de los demás y comprender cómo se sienten los demás. La colaboración será la mejor manera posible de responder a nuestros problemas complejos. ¿Cómo influenciaremos en el futuro? ¿Cómo va a innovar Escocia? Capacidad número tres. Crear nuestro propio cambio. Necesitaremos ser cada vez más creativos, cada vez más curiosos, más ingeniosos, aún más. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. En un mundo que nunca se detiene y que sigue cambiando, tenemos que saber gestionar el ahora. Conectar con el mundo. Crear nuestro propio cambio. Bien, he pensado mostrar este vídeo para que comprendan los mensajes clave. Y es que tenemos que comprender qué está sucediendo. Prestar atención a todos esos desarrollos y avances. Después, la colaboración. Es algo esencial, es un mantra. Si queremos ser competitivos, necesitamos colaborar. Ver más allá. Dejar de mirarnos al ombligo. Colaborar con otras regiones, países y continentes y aceptar mejor la diversidad. Y empoderarnos para comprender que, para poder trabajar y vivir con calidad, necesitamos asumir nuestro propio proceso de aprendizaje continuo. Segunda parte de la presentación. La idea es decirles que, a pesar de todo este cambio, hay esperanza. Claro que sí. No estamos condenados a nada negativo. Como ya lo he dicho, tenemos que comprender el cambio y abrazarlo simplemente. Y aquí vemos de nuevo a Marianne Thyssen. Es una pena. Bueno, la comisión está cambiando. Tenemos elecciones y una comisaria nueva. Pero he trabajado con Marianne durante 30 años. Y he de decir que ha sido la mujer más comprometida con la formación profesional. Desde el día número uno dijo que quería que esto fuese una prioridad en Europa. Anne también nos ha hablado de ello. Muchas veces la gente acaba en la formación profesional como algo de segundo plato. Cuando algo ha fallado, cuando ha fallado quizá la universidad, solamente entonces van a la FP. Y ella quiso cambiarlo. Por supuesto que la formación profesional es importante y es mucho más. Es necesario empoderar a todos para poder desarrollar nuestros proyectos vitales. Empoderarnos para tener una vida plena. Y este es el trabajo que hemos tratado de llevar a cabo en cooperación con los Estados miembros para lograrlo. Y muchas veces me gusta mostrar esta imagen puesto que nos devuelve a las raíces. A veces nos perdemos en la excelencia, la competitividad y olvidamos que la educación no es algo neutro. Sino que tiene una finalidad y hay que vincularlo a nuestras sociedades. Si aspiramos a ser una sociedad que se preocupe de los demás, que garantice que nadie se queda afuera, el sistema educativo tiene que estar bien encuadrado. Si solamente nos preocupa la competitividad y garantizar que somos mejores que los demás, pues no. No puede ser así. Y, insisto, Jacques Delors fue la persona responsable del mercado interno de Europa, de Erasmus también. Durante su presidencia de la comisión se creó Erasmus. Y firmó un documento que hablaba de los cuatro pilares de la educación. Cuando hablamos de las reformas del futuro y qué debería hacer la FP, tenemos que pensar en ello. Estos cuatro pilares implican primero aprender para saber. Si no sabemos algo, no podremos hacer nada al respecto. Las escuelas juegan un papel esencial a la hora de formarnos contenidos, ¿verdad? Tenemos que aprender ciencias, biología, matemáticas. Tenemos esa responsabilidad. Pero no basta. Puede que sepamos mucho. Pero después hay que ser capaces de hacer. Y por eso la formación profesional nos da conocimientos, pero también la oportunidad de hacer algo con ello. De trabajar con nuestras manos en una fábrica, en una cocina. Vincula el saber y el hacer. Luego hay que aprender a ser. Saber dónde estamos en el mundo, en nuestra cultura. Comprender qué son las fake news o qué no son. Pensamiento crítico. Un sistema educativo también nos tiene que formar en ese sentido. Y también tenemos que aprender a vivir juntos. Aceptar la diversidad. Trabajar con distintas culturas, lenguas, con personas que tienen distintas opciones en la vida. Y el sistema educativo también tiene ese papel que jugar. Así que si pensamos en los sistemas educativos del futuro, yo creo que estos pilares pertinentes antes siguen siendo igual de pertinentes hoy en día. Sigamos hablando de la FP. ¿Cuáles son las dimensiones en las que estamos trabajando en Europa para modernizar esta formación? Primero, la formación innovadora que contribuye a modernizar nuestras sociedades, nuestras economías. Si no tenemos prosperidad, no podremos vivir con calidad. Hay que garantizar que la formación contribuye también a ello. Y la iniciativa que ahora voy a evocar está vinculada a ello. Pero la formación también tiene que ser inclusiva, incluyente. Tiene que llegar a los mejores, pero también a quienes tienen dificultades, a quienes muchas veces no encajan en el sistema de educación. Hay que llegar a ellos. Y garantizar que tengan oportunidades para también tener una vida plena. También formación de calidad que responda a lo que está ocurriendo. No puede estar desconectada de la industria, ni de las empresas, ni de la sociedad. Tiene que comprender los problemas y dar soluciones que respondan las necesidades del mercado laboral y necesidades sociales. Y también la formación tiene que ser sostenible. Contribuir, por ejemplo, a los objetivos de sostenibilidad. Que nos dé las capacidades necesarias para abordar los desafíos del cambio climático. Y también, y esto es muy importante y es un cambio respecto al pasado, es que necesitamos una formación que sea útil en ese proceso de aprendizaje continuo. Y antes haya hablado del cambio de paradigma, ¿verdad? Hoy en día tenemos que embarcarnos en esa formación continua. Necesitamos capacidades, pero también necesitamos que los adultos sigan mejorando y recapacitándose. He aquí las dimensiones principales de la formación profesional en la comisión a la hora de gestar nuestra nueva estrategia. La formación profesional no solamente habla de las capacidades técnicas, ¿no? Es esencial saber que vamos a tener que llevar a cabo transiciones. Quizá puede que nuestro primer trabajo no sea el último. Hay que garantizar que tengamos esas otras capacidades, las ciencias, las tecnológicas. Capacidades transversales que nos permitan prosperar, pensamiento crítico, actitud innovadora y, por supuesto, también capacidades especializadas. No basta con ser buenos en comunicación. Si uno, por supuesto, es piloto, pues tendrá también que saber conducir un avión. Y lo mismo en cualquier otra especialidad, ya sea la cirugía o cualquier otra. Necesitamos capacidades múltiples. Hay un cambio, un paso, un cambio de enfoque. Cada vez necesitamos una base más sólida y, sobre todo, insisto, capacidades transversales. Llegamos a la última parte de mi presentación. Hablemos de esta nueva iniciativa. Ya lo he dicho antes, pero se inspira en el modelo de la formación profesional de Euskadi. Sí, sí, sí. Aquí vamos a ver muchos elementos que vienen directamente de vosotros. Y, de nuevo, se trata de responder a las necesidades de la sociedad, necesidades económicas y sociales. ¿Qué hemos hecho? No solamente nos hemos centrado en el modelo vasco, pero sí que nos hemos inspirado en él. Y hemos tratado de ver en Europa qué otros enfoques existen en términos de excelencia. ¿Qué centros se pueden considerar como excelentes, considerados así por los estudiantes? Porque cuando participan allí, después consiguen un empleo rápido. Después, excelentes, también considerados así por los formadores, porque se dan cuenta de que están dando capacidades esenciales. Y también para los empleadores. Los profesores lo valoran muchísimo, claro que sí. Hemos visitado técnica y hemos visto qué hacen los demás y cuáles son las similitudes entre todas estas experiencias. Encontrar el denominador común en todos estos distintos centros de excelencia. Y hemos visto la teoría. ¿Qué ha ocurrido a lo largo del tiempo? Cuando hablamos de excelencia, ¿qué significa? ¿Quién ha investigado en ello? Y ahora voy a tratar de resumir de qué estoy hablando. Estos centros de excelencia tienen por objetivo crear unos ecosistemas de capacidades en sus zonas de trabajo. Contribuyen a crear unos ecosistemas de forma que la economía pueda contar en ellos, en esos centros, como elementos esenciales a la hora de dar esa formación. Y un elemento importante que vemos es que no basta con que esos centros profesionales se modernicen. Podemos modernizarnos todo lo que queramos, pero si la economía no funciona, si no hay un enfoque estratégico, político, no llegaremos a ningún sitio. Lo que trato de decir aquí es que esencialmente, no sé si funciona, sí, para que funcione este ecosistema necesitamos primero que quienes diseñan las políticas contribuyan y vean la educación no como algo aislado, sino vinculado a las políticas de empleo, las políticas industriales, las políticas sociales, de forma que todo tiene que ir mano a mano dentro de un enfoque global. Si solo nos centramos en un elemento, los demás no funcionarán. En segundo lugar, también las empresas tienen que comprender que tienen un papel esencial que jugar en el desarrollo de las capacidades. Las empresas solamente lo harán así cuando se den cuenta de que esas capacidades son esenciales en aras de su competitividad, para ser competitivas. Las empresas no, pero tampoco pueden esperar simplemente, sino que tienen que comprometerse con los centros de educación a la hora de identificar cuáles son las capacidades esenciales hoy y mañana. Tienen que trabajar juntos. Y también a los adultos solamente los podremos convencer a la hora de seguir formándose de toda la vida si ven que hay un beneficio personal, si ven que así van a poder trabajar mejor o van a tener un ascenso. Así que eso lo tienen que entender, hay que atraerlos, tienen que ver cuáles son los beneficios y así comprender que sí que lo quieren hacer porque simplemente quieren mejorar su vida. Y otro elemento importante es que los centros educativos tienen que dar respuestas, tienen que dar respuestas a las empresas, de nuevo. Así que necesitamos actuar en todas estas diferentes áreas. David Finneco ya en el 99 habló de ello y nos dijo que para hacerlo necesitamos reunir a políticos, empleadores, instituciones, universidades. No estamos hablando de guetos, hay que reunirlos a todos para que todos comprendan que tienen que trabajar juntos para dar soluciones a nivel local. Así que sigo muy rápidamente. Aquí vemos por ejemplo cómo se ha desarrollado un modelo de centros de excelencia. Bien, y eso también nos parece muy interesante. También estamos trabajando con la UNESCO, con UNIVOC, con estos hubs de innovación. Están haciendo algo similar, están viendo cómo la formación profesional, cómo puede contribuir a la innovación a nivel local. Existen muchos paralelismos entre lo que hace UNIVOC y lo que estamos haciendo nosotros en la Comisión Europea. También se trata de ver cómo encontrar un lugar para la formación profesional en este triángulo del conocimiento. Cuando hablamos de ello, normalmente hablamos de universidades, centros de investigación, empresas. Y se nos olvida la formación profesional, como si dijimos, si vosotros no tenéis nada en que contribuir la innovación. Pero esta mañana ya hemos hablado de ello, claro que sí. La innovación no solamente se trata de estar allí en un laboratorio remoto o haciendo, trabajando entre científicos. No, a veces esto tendrá lugar cuando trabajamos con una empresa ayudándoles a desarrollar una idea. O la innovación puede venir a la hora de querer mejorar la producción. La mayor parte de las innovaciones son así. Y no hay por qué hablar de laboratorios ocultos y remotos. Y la FP juega un papel esencial en ello. Y estos centros tienen que embarcarse en esta tarea, los centros de FP. En este mapeo, bien, ya hemos dicho que hemos visitado toda Europa y hemos identificado 25 actividades diferentes comunes. Siempre que hablamos de excelencia, hay 25 rasgos comunes. Y más allá de estas 25 actividades, hemos identificado además factores de éxito. No son bastante sorprendentes, son intuitivos. Siempre que tenemos excelencia en la FP, estos factores siempre estarán ahí. Primero, tienen que estar anclados en cuadros de especialización inteligente. Por ejemplo, si tenemos un centro que trabaja en abstracto sin formar parte de una estrategia, y Jorge Arevalo nos ha hablado de ello esta mañana, si no sabemos a dónde vamos, pues la verdad es que nos perderemos. Y no llegaremos a ningún sitio. Necesitamos saber a dónde vamos y la formación profesional lo tiene que tener claro, tiene que tener una estrategia. La integración de actividades también es muy importante. La FP prosperará y será útil cuando trabaja con un conjunto de actividades y servicios. No se trata de simplemente dar a los... Tenemos que dar a los estudiantes ideas también que les permitan innovar, que les permitan trabajar de una forma práctica, desarrollar sus ideas con el apoyo de los profesores, con el apoyo de las autoridades. Necesitamos servicios como hubs de innovación, trabajar mano a mano con las pymes y las empresas para desarrollar ideas. Tenemos que ser capaces de validar el aprendizaje anterior. Anet nos ha hablado de ello, de ello también. No se trata de repetir lo que ya sabemos, pero lo que vemos es que cuando integramos los servicios, la excelencia está ahí. Y también necesitamos partenariados fuertes. Los centros no pueden trabajar solos. Tienen que trabajar mano a mano con universidades de ciencias aplicadas, con investigadores, con empresas, con aprendices, becarios. Tienen que formar parte de la sociedad en donde está enraizada. Y hemos ya visto esta imagen, pero quisiera ahora daros cuatro ejemplos, todos ellos diferentes. Y así lo que quiero decir es que no hay una única solución, no, que se pueda aplicar en todas partes y funcionará. No hay un modelo, el modelo alemán, que vaya a funcionar en todas partes. No es así en cada lugar. Habrá especificidades y habrá que buscar la solución para cada región. Pero es cierto que podemos aprender los unos de los otros. En Bélgica, en Balonia, por ejemplo, tienen un enfoque de excelencia en estos centros. Y llevan la FP, reúnen los servicios de empleo, agencias, por ejemplo, de previsión, observatorios. Los reúnen a todos simplemente para generar este ecosistema de capacidades. Otro ejemplo, Francia. Aquí, como aquí en Euskadi, están siguiendo estrategias europeas. Cómo se traduce a las estrategias a nivel nacional y regional. Y cómo pueden los sistemas de la FP, cómo pueden seguir esta vía. Y está también muy vinculado a los clústeres y a las, por ejemplo, clústeres y centros de formación profesional. Y están contribuyendo de forma muy importante al sector de la automoción y de la aviación, por ejemplo. Luego tenemos el ejemplo holandés. Y creo que después hablaremos de ello en mayor detalle. Pero, en resumen, se centran en un proyecto nacional cuya intención es desarrollar partenariados de educación. Ellos hablan del sistema de la triple hélice. Empresas, escuelas y gobiernos que trabajan juntos para desarrollar la innovación y la excelencia. Y finalizo con este ejemplo que todos conocen. Claro. Habrán visto ya esta imagen. Y este es el enfoque vasco, diferente de los demás, con una intención muy clara, ¿verdad? La de desarrollar las innovaciones tecnológicas, en donde la formación profesional es un elemento clave. Todo este sistema nació con esa intención. Se creó técnica, ese centro que está ahí, en la élite del conocimiento, en la élite pedagógica. Claro que sí, para trabajar. Este es un enfoque diferente respecto al francés, al belga o al holandés. Simplemente para decirles que no existe un modelo de talla única que sirva a todos. Y lo que se trata de hacer ahora a nivel europeo es que todos puedan trabajar en plataformas de forma que podamos aprender los unos de los otros y después tomarlo mejor y adaptarlo a nivel nacional y regional. a nuestras realidades. Último mensaje. ¿Cómo lo estamos haciendo? Ya lo hemos visto al comienzo. Ya hemos hablado de que los cambios están ahí. Cambios complejos y rápidos. Y he dicho, pero no nos desesperemos. Hay soluciones. Y esta es una oportunidad de replantearnos las cosas. De replantearnos la formación. Y por último, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Verdad? Estos centros de excelencia. Bien, tenemos una empresa que se llama ABB que dice, pensemos globalmente, pero actuemos localmente. Y los centros de excelencia eso es lo que hacen. Porque esa formación está ahí para que sea útil a nivel local. El pensamiento es local, pero si el pensamiento solamente es local y no sabemos lo que sucede en el mundo, cuáles son las oportunidades, desarrollos o la situación de los mercados, estaremos perdiendo la imagen global. Y cuando hablamos de mundialización y de cambios rápidos, no hay que perder el contacto con el territorio. Así que el enfoque principal tiene que ser así local y regional, pero basado en una plataforma europea de centros que deseen trabajar juntos, desarrollar este enfoque y estas 25 actividades de las que ya he hablado. Y que todo esto se va a publicar en un informe próximamente. Estas 25 actividades se pueden agrupar en tres. Primero, formación, aprendizaje. ¿Qué actividades hacen de un centro, un centro de excelencia? También es muy importante la cooperación, los aprendices, las empresas que tienen que compartir sus ideas con las escuelas. A veces no tienen robots las escuelas, tienen que estar en contacto con las empresas y tienen que compartir todo ese material. Y también es muy importante la gobernanza, la financiación. ¿Quién dice que? ¿Quién determina las cosas? ¿Y cómo financiarlo? ¿Cómo unir, cómo recopilar toda esa financiación para seguir adelante? Y ahora simplemente quiero darles un ejemplo de algunas de las actividades. En amarillo son las actividades del capítulo de formación, en verde cooperación y en azul gobernanza y financiación. Por ejemplo, en amarillo, si hablamos de formación, los centros de excelencia son centros que no solamente se ocupan de las cualificaciones iniciales, sino que también dan servicios para las recalificaciones, reconversión de adultos, no pierden de vista la innovación, siguen siempre el desarrollo y las evoluciones, que utilizan mecanismos diferentes para desarrollar incubadoras y ayudar así a sus estudiantes. Así que aquí las actividades, bueno, están todas aquí en la pantalla, esas 25. ¿Y cómo estamos pilotando todo esto? Al comienzo he olvidado decir que los centros de excelencia es una iniciativa europea que se va a financiar también. A partir del año 2021 habrá una licitación, en el 2020, y vamos a tener financiación para dar apoyo a estas plataformas. Pero hasta el año 2021, hasta la licitación que se lanzará en el 2020, hemos lanzado proyectos piloto, porque nuestra idea es que ya está ahí el concepto, pero hay que ver cómo lo comprende el mercado, cómo van a generar estas plataformas, sobre todo van a trabajar más con centros de formación a nivel terciario, con empresas, cómo lo vamos a hacer, y así poco a poco iremos ajustando esa licitación. Entonces, la primera licitación fue en el año 2019, cuatro, tuvimos muchísimas solicitudes, las estamos analizando ahora, y estamos ya preparando un segundo conjunto de proyectos piloto con cinco veces más financiación que antes. Y en el año 2021-2027 tendremos el proyecto Erasmus, ya con una financiación muy importante para seguir desarrollándolo. Y quiero finalizar con un breve vídeo realizado para la estrategia de especialización inteligente, que habla también de precisamente esos centros de excelencia. Erasmus, ya con una financiación muy importante para la estrategia. Erasmus, ya con una financiación muy importante para la estrategia. Erasmus, ya con una financiación muy importante para la estrategia. Erasmus, también amen800. Erasmus, la cela también de a quienes han amenazado. Ano a๊upa Python, ещё con una financiación muy pequeña. Pues Gracias. ¿Es una iniciativa europea? No pensamos que podamos salvar al mundo, pero sí que vemos que es muy ventajoso cooperar con otros países de todo el mundo y los centros de excelencia son una iniciativa que también nos permitirá colaborar con socios de América, de Oceanía, de África, porque para desarrollar este concepto de excelencia tal y como nosotros lo consideramos, necesitamos aprender de todos en el mundo. Y por ello necesitamos estas plataformas para así seguir mejorando la formación profesional en Europa y en el mundo.